Bueno, ahí estamos. Taller de hoy, estamos por el día ya, y hoy tenemos que ver, adueñarse de, o apropiarse, ¿va?, de los juicios. O sea, hacernos cargo, digamos, de los juicios que emitimos hacia otros. Esta parte, Paul Ferrini, digamos, nos da unas estrategias, ¿no? Y nos hace tomar conciencia de qué es lo que tenemos que hacer. Él lo que dice que tenemos que dejar de hacer es dejar de proyectar nuestro dolor en los demás. Este asunto de la proyección, ¿no? Todo eso que está negado, que es lo que vinimos hablando hasta ahora de la sombra, es lo que se proyecta ahí fuera, y es donde nos encontramos con todos estos personajes, ¿no? Personas, imágenes, que nos hemos puesto ahí para enseñarnos, para mostrarnos qué es lo que está en nuestra sombra. Bueno, él dice que tenemos que aprender a llevar amor a la parte herida de nosotros, que juzga y encuentra defectos en los demás. Esto es como un automático que tenemos todos, ¿no? Porque cualquier juicio que hagamos hacia el exterior, ¿no? Hacia otro, es un ataque. Siempre termina en un ataque. ¿Por qué? Porque cuando juzgamos a otro tratamos de endosarle algo que nos pertenece a nosotros, pero no lo queremos ver. La mente actúa así. Por ejemplo, dice él, si consideramos que alguien es vago, suele ser porque nosotros somos vagos, o porque tenemos miedo de que se nos vea así. Si la pereza o la vagancia no fuera nuestro problema, si no hubiéramos criticado por ella, o sea, nos sentimos cuando éramos niños criticados por ser vagos por nuestros padres, eso no nos daría vergüenza, entonces no criticaríamos a aquel que es vago. Vamos, es como que todas esas creencias inconscientes que tenemos las estamos proyectando continuamente ahí fuera, entonces atacamos justamente lo que no nos gusta, no nos gusta de nosotros, lo que tenemos negado nosotros. Entonces, esto obviamente lleva a un ataque, porque si yo le digo a otro, ¿no es cierto?, vos sos un vago, el otro va a reaccionar. Y esto va a llevar a una contienda, ¿no? Siempre como siempre. Por más que yo proyecte mi culpa afuera, como lo aprendimos en el curso de Milagros, la culpa no se deshace, no me libero de ella porque la proyecte. Eso me hace creer el ego, pero en realidad, por más que yo proyecte mi culpa afuera y la tire allá, no, lo que hace es reforzarla. Y nosotros quizá no somos conscientes de este mecanismo que hace la mente, y claro, entramos en un juego, ¿no?, del cual después no podemos salir. Entonces, todo comienza, dice Golferrini, con un único juicio hecho por una persona que no se siente amada o digna. Él dice que más criticamos o juzgamos a los demás es porque menos amados nos sentimos. O sea, cuando yo me siento poca cosa, todo eso lo proyecto ahí fuera, ¿no? Entonces critico, critico todo el mundo, todo me parece incorrecto. Entonces, ¿no es cierto? Esto ocurre en todos los aspectos del mundo, ¿no? Lo vemos en la política, lo vemos en las escuelas, lo vemos en las familias, en todos lados. Pero, ¿qué se nos enseñó? ¿No? Mediante el gran maestro que tuvimos todos, Jesús, que tenemos que examinar no solo nuestros actos, sino también nuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque todo acto, ¿con qué comienza? Con un pensamiento. ¿Será más difícil, después de tener la acción, si yo no detuve el pensamiento primero? O sea, si no tomé conciencia. Entonces, lo mejor que podemos hacer es sanar nuestra mente, o sea, nuestros pensamientos. Para no actuar en automático, siempre con este juzgador que o juzga a otros o nos juzgamos a nosotros mismos, porque también ocurre eso. Entonces, esto de apropiarnos de los juicios es que reconozcamos que los juicios son nuestros, o sea, que me pertenecen. Que en lugar de proyectar nuestras sombras sobre otros, percibamos la sensación de falta de valía que está detrás de un juicio. O sea, detrás de todo juicio hay una falta de valía, ¿sí? Una falta de valor, de sentirme poco, ¿no? Que me falta algo, que me siento carente. Entonces, la única manera, como dijimos en los otros talleres, es llevar amor a esas partes. Cuando yo me responsabilizo de este juicio, o sea, que digo, es mío, o sea, que atiendo a mi niño interno, a mi niño herido, el que está dentro de mí, entonces ahí puedo pedir la corrección y ahí va a ocurrir el perdón. Pero, miren lo que nos dice acá Paul Ferrini, ¿no? Que el objetivo no es que detengamos nuestros juicios, o sea, sino que seamos conscientes cuando surgen en nuestra mente. Bien. verlos para pedir corrección y perdonar. Bien. Entonces, miren, acá esta frase de mí es como que me dejó porque es bueno compartirla. Tus juicios con respecto a otros reflejan dónde están tus verdaderos problemas de autoestima. Cuando juzgas a otra persona, proyectas en ella algún aspecto de ti. Por eso tus juicios son sobre ti, no sobre el otro. Tus juicios con respecto a otros te ofrecen la oportunidad de mirar las partes de ti que no amas ni aceptas y de llevarles amor y aceptación. Entonces la clave, dice Paul Ferrini, para curar es reconocer nuestros juicios. Bien. Esto a tenerlo en cuenta. Ningún juicio está justificado. Todos son falsos. Tratar de justificar un juicio es un ejercicio de negación. Es no hacerme responsable. O sea, no conduce a nada. Y por lo general lo que hacemos siempre es eso, ¿no? Justificarnos. No, yo le dije esto porque ella es así, me dijo, o él me dijo, ¿no? Estamos siempre como el juez. ¿Vieron acá? Por eso puse la imagen. Somos el gran juez. Entonces, responsabilizarnos de nuestros juicios es el comienzo de la sanación. Pedir corrección para perdonar. Bien. Ahora va a hablar él, acá van a ver, habla de la proyección, ¿no? Y el vano intento de escapar de la sombra. O sea, uno en realidad trata de huir de aquello que lo lastima, que lo daña, ¿no? Que me duele. Entonces, dice Porferrini que es el divino botón, por eso dice en vano, no podemos escapar de la sombra. Entonces, dice, como yo no quiero mirarla, no quiero mirar eso, trato de liberarme proyectándola hacia afuera. Pero, volvemos a repetir, esta estrategia es ineficaz. Cuando juzgo a otro, a ellos no les gusta, o sea, al que lo estoy juzgando no le gusta. El otro no acepta mis juicios, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer? Me va a juzgar a mí. ¿Cómo los chicos hacemos, no? Yo le digo al otro, no sé, sos feo, y el otro me dice y tú más, más feo que yo todavía. Así funciona nuestra mente. O sea, que yo ataco y el otro me devuelve el ataque. Entonces, no consigo librarme del juicio, porque eso no no me llega no me lleva a nada. Entonces, la única manera de afrontar este miedo y esta vergüenza que la vemos proyectada ahí en los demás, ¿no? Es querer mirar, mirar la sombra. Hay que mirarla. Darnos cuenta de que es nuestra. Porque si yo no asumo de que eso está en mi mente, no lo puedo soltar nunca. El primer paso es esa toma de conciencia de la que por lo general queremos escapar, porque nos causa dolor, ¿no? O sea, eso del dolor lo hablamos en los otros talleres. Bien. Aferrarte a tus juicios, ¿no? dice Paul Ferrini, porque es lo que hacemos, ¿no? Estamos agarraditos y no queremos soltar. A ver acá, hay alguien que tiene el micrófono encendido y yo de acá no se lo puedo silenciar. No sé quién es, pero silencien los micrófonos porque se escucha un ruido así que no sé quién es. Hola Romina, bienvenida, que no te te vi ahí que entraste, pero hay que silenciar el micrófono. Hola. Hola. Sí, perdón, es que no sé qué toque. Perdón. Fíjate, si hay alguna cosita, ahí está, ahí lo silenciaste, ahí está, ahí está, así, porque si no se nos acopla, ¿viste? Y no nos entendemos. Después cuando paramos ya activamos los micrófonos y charlamos entre todos. Bien, estábamos entonces. Ah, que la aferrarnos a los juicios como estamos todos acá, ¿no? Porque obviamente es muy doloroso, es muy doloroso reconocer, ¿no? Que ese juicio, eso que yo estoy juzgando en otro es mío. Bien. La única manera es aceptarlo y comprender, porque si no voy a vivir siempre en la negación. tema este de la negación que hay en nuestra mente, ¿no? Nuestra mente funciona así, niega y proyecta, niega y proyecta, niega y proyecta, es como, ¿no? Un continuum, no para. ¿Por qué? Porque las imágenes que veo ahí afuera me están mostrando lo que, el estado de mi mente, pero yo no quiero, no quiero verlo, no quiero aceptarlo, entonces niego y después vuelvo a proyectar, después digo, ay, siempre me pasa lo mismo, siempre me pasa lo mismo, porque bueno, estamos siempre en este mecanismo de negación y proyección. Y queremos justificar, la mente automáticamente busca una excusa para ese juicio. Bien, yo digo, ay, esta persona es violenta por esto, por esto y por el otro, ¿bien? y ahí ya pareciera como que ya quedó justificado. No indago, no indago en mi mente a ver si realmente ese juicio que yo estoy emitiendo hacia ahí afuera está en mi mente, porque si no estuviera en mi mente yo no lo vería. Por eso yo les recomiendo tanto, en el canal que ya hay un montón de videos, el trabajo de esta señora Byron Katie, que está en su libro Amar lo que es, porque ella lo explica muy claro, ella dice que la mente, como la mente no para y trata continuamente de justificarse, de justificarse, de justificarse, o sea, de querer tener razón, digamos, sería, esto se sigue ejecutando. En cambio, cuando yo hago el trabajo de indagación y voy a mi mente, ¿no? o sea, me pongo, me pongo, digamos, a, como es, a darme cuenta, ¿no?, de que tengo que parar, tengo que parar, porque es un ataque, o hacia el exterior, o hacia a mí mismo. Me estoy atacando, me estoy atacando, me estoy atacando, y no, no puedo tomar conciencia, porque el sistema de pensamiento del ego hace eso continuamente, no para, no para. Bien, entonces, eso es como que refuerza, dice Paul Ferrini, la división que hay en la mente. Nuestra mente está dividida. Bien, entonces, ya todos sabemos, ¿no?, lo de la división de la mente, lo del consciente y el inconsciente. Entonces, si no integramos, la única manera de sanar, como dicen los psicólogos, es hacer inconsciente, o sea, consciente lo que está inconsciente. Y nosotros nos la pasamos al revés, o sea, reprimiendo, negando, negando. Bueno, ¿qué dice él que voy a hacer después de que me di cuenta de que aferrarme a mis juicios no me conduce a nada? Tengo que asumir la responsabilidad. Bien, tema este de la responsabilidad, del contenido de mi mente. Esto que estoy viendo ahí fuera está en mi mente y lo estoy viendo porque yo quiero verlo así. Los juicios son míos y de nadie más. Bien, hay que verlos. Bien, siempre es el niño, o sea, el inconsciente es el niño, la mentalidad infantil, ¿no?, el niño interior herido. Pero cuando yo me apropio de él, cuando me hago cargo, cuando tomo responsabilidad, evito proyectarlo, paro la proyección. Y además, me libero a mí mismo, que es lo bueno, también. Entonces, ese juicio lo empiezo a ver como una petición de amor a mí mismo y empiezo a aprender a amarme a mí mismo, que es lo que no hago. Por eso estoy en este estado, porque, ¿no es cierto?, ya sabemos lo de la culpa inconsciente, que es el sentirme erróneo, todo este odio que tenemos hacia nosotros mismos, que se está continuamente proyectando ahí fuera. Cuando me responsabilizo del juicio ese, soy capaz de aportar esa perdón a mí mismo, ¿no? Voy a querer, querer la corrección. Yo lo escuchaba a este hombre, a David Hoffmeister, que habla del curso de milagros, que él decía que lo único que se nos pide es que nosotros tenemos que aceptar la corrección. Esa es la responsabilidad. No que me tengo que cargar al hombro de todo el mundo y decir, ¡ay, la culpa de todo esto que veo es mía, no, 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 yo estoy percibiendo mal. Eso también hablaba él en el video. Él decía, mi mente está enferma, yo estoy percibiendo incorrectamente y yo misma, o sea, yo, personaje, ¿no? Mi mente que está errada, no se puede autocorregir a sí misma. yo necesito pedir ayuda a esa parte de mi mente que la tengo allá negada y olvidada, que nunca la escucho porque estoy escuchando continuamente la voz del ego, que me ayude, ¿no? a corregir mi percepción porque solo se trata de eso. El milagro es ese, el milagro, sanar la percepción, corregir la percepción. Cuando yo asumo la responsabilidad y pido corrección, es automático, él lo explicaba, no es nada difícil, nosotros creemos que eso es una cosa que hoy va a tardar mucho tiempo, no, no, la corrección es automática en el instante en que me di cuenta, dejé de proteger mi juicio, mi empecinamiento que tenemos todo, y pedí la corrección. Cuando yo acepto esa corrección en mi mente, automáticamente ocurre el milagro, porque no hay este, no hay, no, no entro en el bucle ese de volver a juzgarme, de atacar y todo, no, no, hay para todo, ¿sí? Es un movimiento que tiene que hacer la mente, un movimiento, pero claro, el primer movimiento depende de nosotros, ¿no? Ahí sí, ese es el asumir la responsabilidad, yo ahí me tengo que dar cuenta que me estoy sintiendo mal, que perdí la paz, que estoy en conflicto, o sea, obviamente, o sea, si estoy en conflicto porque no estoy en paz, ¿no? Es sencillo, pero bueno, como pareciera que hay una parte de nuestra mente que quiere que suframos, que le gusta, le encanta que estemos en el sufrimiento, que estemos enojados, atacándonos, rezongando, es como que a veces estamos en ese estado y no podemos parar, no podemos parar, eso nos pasa a todos, ¿no? Porque la mente no está entrenada, por eso la mente necesita un entrenamiento, para pensar con la mente correcta, por eso el curso de milagros es el, por lo menos a mi entender, es el mejor entrenamiento mental porque nos ofrece un año de entrenamiento con ejercicios fuertes, psicológicos, ¿no? que apuntan a que mi mente cambie esa manera de pensar en separación, en ataque, en juicio y comienza a pensar en lo, como es, en el amor, que es, ¿sí? O sea, comienza a pensar unida al espíritu, ya, la mente ahí ya se va a ir entrenando, entrenando, es un entrenamiento porque fíjense que nuestra mente de mono, esta es la del ego, si no entrenamos vuelve a cada rato, es como Terminator, ¿vieron? Una, dos, tres, o sea, no para, entonces, es como educarla. Antonio Blay, que tiene un libro que se llama Ser, curso de psicología para la autorrealización, es un libro, la verdad que muy bueno, muy bueno, él explica todo, todo, cómo ir desde el ego al ser, ¿no? toda una serie de ejercicios que va dando, ¿no? Pero él dice justamente esto, es la mente infantil, que nosotros no podemos dejar de protegerla, ¿no? Como que queremos sentirnos así, queremos, hay algo en nosotros que quiere sentirse injustamente tratado, ¿para qué? Para seguir sintiéndome individual, separado, distinto, especial, ¿no? Ese es todo el problema que tenemos todos acá. Porque creo que si me uno, que en realidad no me uno al cuerpo del otro, sino a la mente del otro, voy a perder. el ego me tiene convencida de que yo voy a perder si perdono, que es un sacrificio, que es terrible. Fíjense en todas las ideas que tenemos que se ejecutan continuamente en nuestra mente y que si no no tomamos conciencia, nadie lo va a hacer por nosotros, o sea, no va a venir Jesús acá, va a bajar, va a decir, bueno, a ver querida, vení que te voy a arreglar todo, no, no, es algo que lo tenemos que hacer nosotros. Bien, él da estos pasitos, ¿no? Para poder aprender a apropiarnos de nuestros juicios, ¿no? Como una estrategia. ¿Qué son? Primero, tomar conciencia de nuestros juicios, o sea, darme cuenta de que son míos, que ya lo dijimos. Segundo, no castigarnos por haber juzgado, porque automáticamente la mente, yo juzgo y después digo, uy, mirá lo que dije, lo que hice, pum, ya me atrapó la culpa ahí. Entonces, no, no me tengo que castigar por haber juzgado. Darme cuenta de que nuestro juicio no es preciso y de que no tiene justificación. O sea, yo no sé en realidad. Eso es algo que creo, que interpreto, ¿no? Que mi mente cree que es así. Cuatro, apropiarte del juicio y comprender que en último término tiene que ver contigo y no con la otra persona. O sea, ese juicio que estoy emitiendo siempre tiene que ver conmigo. Si no, no lo hubiese dicho, juzgado o visto, ¿no? Veo lo que quiero ver, dice el curso, ¿no? Date cuenta de que tu juicio con respecto a ti mismo tampoco es verdadero. O sea, no es que yo, por ejemplo, ahora como estoy practicando el perdón y soy consciente, entonces ya no juzgo al otro, pero me doy palo a mí mismo, me juzgo a mí. Que es muy normal que la mente comience a hacer este mecanismo. No. Ni el otro, ni yo, digamos, somos culpables. O sea, no tiene nada que ver con lo que somos ese juicio. Es falso. Sexto, ve el temor o el sentimiento de falta de valía que está detrás del juicio. Esto está bueno que lo tengamos en cuenta. Si yo estoy juzgando es porque me estoy sintiendo poca cosa. Me estoy sintiendo desvalorizado. Y el siete es contempla tu temor con amor y con pasión. Tengo que poner esto acá porque... con temor y con pasión. O sea, darme cuenta de que tengo miedo. Porque por lo general nosotros le huimos al dolor, al sentimiento de miedo, ¿no? Y sin embargo, decir, tengo miedo es de valientes, no es de cobardes. Y nosotros tenemos aprendido que sentir el miedo es de cobardes. Entonces tenemos que cambiar nuestra mente, ¿no? Y empezar a aprender otra vez, o sea, este nuevo camino y darme cuenta que no está mal sentir miedo. No está mal. Tengo miedo y tengo miedo. ¿Sí? Y tengo miedo porque algo está pasando, ¿no? Me está avisando mi mente, me está diciendo que hay algo que yo tengo que atender en mí, que no quiero mirar, que no le quiero dar amor a esa parte de mi mente. Entonces, dice Paul Ferrini que si somos capaces de realizar todo este proceso, ¿no? Siendo conscientes de nuestros juicios, vamos a poder soltarlos. Y a lo largo de este proceso vamos a sintonizar con las heridas infantiles y vamos a curarnos y a integrar esta psique que está dividida. y voy a poder contemplar mis miedos con amor y con compasión. De esto dice él que se trata toda esta ¿cómo es? Esta espiritualidad que él explica, ¿no? De bueno, de no dualidad que ya sabemos que bueno, que tiene que ver con el curso de milagros. Ahí está, ahí nos estamos viendo. Que tiene que ver con el curso de milagros, con todo esto de la no dualidad, ¿sí? Ya sabemos que el curso de milagros siempre nos habla de una mente no dual, porque la dualidad es lo que nos tiene a todos acá en este embrollo. De que, bueno, que soy yo, que mejor que vos, que tomá la voz, que dámela a mí, que quiero tener razón, que tengo ganas de sufrir un rato porque está bueno, decimos, ay, me voy a victimizar por un rato, hoy quiero sentirme víctima. Bueno, está bien. Entonces, ¿no? Seguimos atrapados en el juego, en el jueguito este que nos hace la mente. Y bueno, fíjense en que lo que hablamos es justamente de eso, de apropiarnos de los juicios y darnos cuenta que bueno, que si me siento mal es porque me parece ser que tengo ganas, tengo ganas de sentirme mal. Bueno, a ver, ¿quién hoy va a dar su aporte? A ver, ¿quién se anima a decir algo? Ayer estuvo bueno porque contaron experiencias. Ayer este Pepa contó cómo ella practicaba el perdón, que lo había aprendido de Jorge Lomar, porque más o menos por todo lo que ella explicó, lo había aprendido Jorge Lomar. Hoy tenemos a Romina acá, que bueno, que nos conocimos por el grupo de Jorge, así que supongo que ella debe saber practicar el perdón como lo explica Jorge, seguro. ¿No, Romina? Esperá, esperá que te te pongo el audio, ahí está. A ver si podemos, yo te estoy poniendo a ver el audio, pero no, a ver, no te agarra el audio. porque de acá yo te lo reinicio pero no, a ver, espera, vamos a poner acá. Si quiere hablar, a ver, no puede, no, Romina no puede activar el audio o qué es eso, no sé qué, ahí está. A ver ahora. Ahí está, ahí está. Ahí, ahí. Ahí está. Ahí está. Sí, sí. Yo puse la cámara o se puso sola, no sé. No sé, bueno, nosotros de tecnología tampoco sabemos nada, no sabemos ni cómo estamos conectados acá. Esto es el Espíritu Santo que nos pone, ¿viste? Si quiere, se hace la taller. Bueno, conté lo supo, Romina, que vos estás en el grupo de Jorge Lomar y bueno, a ver si nos podés contar si vos practicás el perdón como él lo explica o qué. Sí, por supuesto, y bueno, todo lo que recién leías me resonaba mucho, o sea, de otros autores, pero él es lo mismo casi, ¿no? Lo de observar los juicios, lo de, bueno, muchas cosas muy parecidas encontré, ¿no? En esas lecturas que recién trajiste. De esos autores que no los conozco pero que me resuenan a que es muy conocido desde todo lo que he estudiado de Jorge y la formación que he hecho con Jorge, sí, sobre el perdón. Sí, en mi persona, en mi práctica sí, el perdón es el día a día, también es mi forma de vida y de trabajo también, porque bueno, yo además tengo, soy terapeuta, soy psicóloga y bueno, y aplico mucho el perdón también con mis pacientes y y bueno, me parecen que son herramientas muy bonitas, muy maravillosas y muy muy prácticas también. Así que bueno, no sé qué te puedo comentar. me quedó sonando un poco esa partecita que dijiste de aceptar la corrección, ¿no? Me quedó sonando un poquito esa frase de aceptar la corrección, que es verdad que a veces tenemos no sé, se me viene esto, como que a veces tenemos la posibilidad de ver de otra manera pero seguimos renegando un poco con la manera vieja, ¿no? Y nos resistimos, como que nos tomamos un poco más de tiempo para amarnos ya completamente con con todas nuestras nuestros nuestros miedos y nuestras toda nuestra experiencia, ¿no? Así que bueno, no sé qué puedo compartir. No sé, por ejemplo, bueno, vos que decís que bueno, sos psicóloga, que la verdad nos viene bárbaro, podés unirte a más talleres porque necesitamos así alguien que nos ayude. Bueno, acá estamos, vea, Zulema es estudiante de curso de Milagros, también trabaja mucho con lo de Jorge, ella ya, ahora vamos a ir a verlo a Jorge la semana que viene, que viene Argentina, no sé si vos vas a estar. Qué lindo, no, no voy a poder ir, pero sí, sé que viene y me encantaría, ¿dónde van a Buenos Aires? Sí, sí, en Capital, sí, sí, va a estar. Y bueno, y Danaís, que está por acá, es estudiante de Hoponopono, no es cierto, practicante, va de Hoponopono, y empezó hace poquito con el curso de Milagros, ella mucho, Jorge Lomar, me parece que no lo conoce. No, no me encantaría. Claro, pero estamos acá, viste que hacemos un poquito de todo, o sea, digamos, bueno, Jorge Lomar ya sabemos que su base es el curso de Milagros, ¿no? O sea, toda su escuela se basa en el perdón que explica el curso. Bárbaro. de la Advaita, el Vedanta, de toda esta filosofía que Jorge, bueno, la conoce muy bien. Nosotros acá estamos trabajando con este librito de Paul Ferrini, que Paul Ferrini también es un estudiante del curso de Milagros, y bueno, tiene como 40 libros escritos Paul Ferrini, y tiene también una escuela que se llama Living in the Heart, que él las da por, así, por vía online sus clases, pero en inglés. Living in the Heart? Sí, sí, la verdad que creo que es algo, o sea, todo me parece que apunta a lo mismo, ¿no? Uno se sentirá más cómodo con un facilitador que con otro, pero, o sea, todo apunta al perdón, o sea, acá nos estamos dando cuenta de que es el único camino. Sí, yo me he dado cuenta de eso, que todo quiere decir lo mismo, todo como que gira en torno a la misma dirección, como que era cualquier libro que estudié. Claro, digamos, de darnos cuenta de quiénes somos, realmente. Porque es la clave, tenemos que saber quiénes somos. Quiénes somos, y bueno, me parece que estos caminos, no es cierto, nos conducen para ahí, pero bueno, capaz que vos, Romina, que bueno, que tenés tu profesión de psicóloga, o sea, tenés una comprensión de la mente, ¿no? De cómo funciona la psique mejor que la que tenemos nosotras. Y bueno. Sí. No sé nada. Estás con Jorge y no sabés nada. Tienes más, pero bien. Practicás el no sé mucho. Claro. Es un descubrir permanentemente, es un descubrirnos, es un conocernos ahora de nuevo, y con cada tema o con cada cosa es este tema que a lo mejor lo vimos mil veces, ahora lo veo de nuevo y encuentro otra vuelta y no sé que antes no veía y entonces es permanentemente es un conocimiento que se va abriendo y que se nos va regalando en cada encuentro pero yo no sé. Sí. En mi caso yo siento que es como una mente que va tomando conciencia cada día más. Es lo que yo siento en mi caso. Sí. Sí, es como una mente que va despertando poquito a poco, poquito a poco te vas dando más cuenta. entonces ahora en el caso de que todos tenemos es el miedo ese que es el que hay que afrontar de ver, de... Eso es lo que yo veo que más nos bloquea, es como esa pared, es la pared. Sí, que al mismo tiempo en que se va desarrollando la conciencia se va abriendo la confianza de permitirnos ya descansar en el amor porque... Es en base a eso, ay, ya no te oigo. Ahí está, ahí está la mente. Esa es la dirección. Pero como todavía no lo aceptamos del todo, estamos ahí como dudando y bueno, entonces vamos haciendo el proceso. Es la parte del inconsciente que es el que sigue negando y a veces uno no se da cuenta y es la que hay que tomar la conciencia porque a veces tú no eres consciente de esa parte está ahí escondida detrás como que no nos damos cuenta que nosotros mismos lo negamos y es la parte que tenemos que trabajar más. Claro, porque siempre estamos hablando de lo mismo, ¿viste, Romina? Porque, claro, acá el tema que es lo que plantea el curso Milagros, ¿no? Es la negación del ser, o sea, ya desde esa negación que hace la mente del amor que sos del ser, de la unidad, claro, está todo roto, todo fragmentado, o sea, nosotros ahora no podemos ver, captar con nuestra mente la unidad, porque, claro, nuestra mente está fragmentada. Hay unos videos que yo estoy subiendo que se llama El muro de la resistencia a sanar, que es de Ken Wapnick, que están ahí en el canal. Él explica, bueno, Ken Wapnick fue psicólogo y fue el que, digamos, explicó el curso de Milagros. Y él lo explica claramente lo de la disociación, lo de la mente sin vida, o sea, cómo él nos va mostrando cuánto, cuánto miedo y ese muro que hemos puesto, que, obviamente, como decía Danaís, no somos conscientes, ¿no? Y ese tomar conciencia a cada instante de que me estoy separando, me estoy separando, o sea, en ese juzgar, en ese atacar, ¿no? Me estoy siempre separando. Yo creo que va a llegar un momento en el que, bueno, como decíamos antes, ¿no? En el entrenamiento mental vamos a recordar, a recordar. Sí, porque es como un constante. ¿no?